¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un video más por el canal. Estamos de nuevo en Minecraft Edition. Nos dejamos el capítulo anterior. En el cual por fin encontramos jungla. Después de mucho, mucho, mucho tiempo. Por fin hemos encontrado una junglita. Así que vamos a colocarle esto. Y después poder hacerle esto al localizador. Si no, va a valer gorro. Mapa nivel 4 de 4. Ahí está. Aunque a vez de aparecer que el dice desde la izquierda. Aparece diferente posición. A ver, si avanzo por allá. Me tendría que seguir dando. Abriéndose a la izquierda. No sé dónde abre. Sí, sí, abre hacia la izquierda. Pero creo que debía haberlo abierto más para adelante. Porque va a haber partes del mapa anterior que va a coincidir, ¿no? A ver. Voy a ir derecha por allá. A ver si hay partes que coinciden. Si no, ya valió gorro. Corre, 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 corre. Mira que ya apareció un pandita. Qué bonito. Pues de momento sigue sin coincidir. De momento sigue sin coincidir. Espero que no coincida. Hasta llegar allá. Porque vaya que me siento que estoy muy cerca, ¿eh? Yo siento que ya llegué prácticamente al otro mapa. Sí, sí, sí va a coincidir, hijo. Sí, ya coincidió. ¡Qué mal plan! Sí, no, no me salió a hacer este mapa, ¿eh? Sí, coincidió con el otro. Pero tengo que ir más así del centro, creo. Sí, sí. Me tengo que ir más hacia el centro. Bueno, cuando llegue a la esquina de este otro mapa, de este de acá, de todas maneras no lo voy a destruir porque me sirve para generar el que sí me sirva. Y más hacia abajo. Porque está muy arriba. Sí, no lo voy a destruir, pero sí se va a quedar como un intento fallido nada más. De cualquier forma me va a hacer funcional. La que sí es que hay demasiado, demasiado bosquete echado en esta semilla. Eso sí les he de decir. Es excesiva la cantidad de bosquete echado que hay. Muy bien. Vamos a darle más para allá, 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 más para allá. Que se llene, que se llene, que se llene. Quisiera poder... No se puede borrar. Trataría de poder borrar las mapas, ¿eh? No sé si así se haya borrado. A ver, si sí, pues qué chido. No. Sigue con lo que tenía. ¿Se le meto más papel? Ya no me da nada. Ok. Fallo. Fallo izquierda. No es cierto, derecha. Para más o menos ubicarme después cuando vaya a generar el otro mapa. No perderlo. Tenemos que rellenar este mapa de este lado. Sí, mira, tan solo en este pequeño mapa que tenemos es el área que... Que abarcas un resto. ¿Y esto qué? Que se generó justo a mitad... En un chun... O sea, se corrompió un poquito ahí el mapa. Sube. Sube. Gracias. Estamos dentro a través del bosque de echado, creo. Ah, no. Oh, sí. No. Es bosque de roble, nada más. Dentro del bosque de roble. Vale. Recorremos, recorremos, recorremos todo lo que se pueda. Para que se genere. Dentro del bosque de roble. Y ya casi todo, ya casi generamos todo y regresamos hacia la orilla. No se preocupe. Ahí quedó. Tron, 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 tron. Ahí quedó. No, también falta un poquito. Es que hay muchos puntitos que no sé si es porque es la playa o realmente es de que no se ha generado mapa. Creo que sí es la playa. Sí, creo que sí es la playa. Ok, vamos de regreso entonces. Para allá. Uy. Esto igual se ve chistoso. O sea, aquí igual se corrompió creo que la generación del agua. Ahí se abrió. ¿Por qué hay semillas aquí? Hay cosas que se han estado generando medio raras, eh. Es de admitir. ¿Por qué? Ni idea. Pero se ha estado generando raro. Aquí hay abejitas. Vamos para allá otra vez. Para generar ese pedacito que está vacío. Quisiera poder hacerle suma al bonito mapa porque no estoy seguro si se está llenando bien o está valiendo pisbet. Corre, 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 corre. Corre. A ver, si le pongo la mano principal se ve mejor. Ah, es que se ve más grande. No, pues sí. Ok, creo que es arena, arena y sí, todavía hay partes que no, que no están llenas. Escuché un esqueleto. Recargamos, si rellenamos esto. Es un templo marino. Es un templo marino. No, verdad, está muy arriba. A ver. No, no, ya se generó lo demás. No, no, es un templo marino. Pero creo que se generó raro. Hay otra aldea más allá enfrente. Ah, no, no, nada más es una ruina, ruina marina. No, son huesos. Ay, es ruina. No, 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 no. Estas, 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 no, sí, sí, son ruinas marinas porque está hecha de arenisca. Ah, se me echa. Le dije, no, man, ¿sabes? ¿A poco qué es el templo marino? Qué buena onda hubiera sido, ¿verdad? Pero, pues no. Esas pe... Ah, son los peces tropicales. Sí, sí, sí. Le dije, no, man, esas peces nunca les había visto. Llenamos esto. De favor. Muchas gracias. Generas, de favor. Preguntas de baqueado. Atlantis. ¿Por qué Atlantis? Encuentra... Ah, por encontrar ruinas oceánicas. Ok. Le dije, no, man, esa poca si era... Entonces es... Si un día era lista entregada. Ah, porque el... El make-up también es en Game Pass. Yo tengo la versión comprada, ¿eh? Pero como también está, también te lo dan. Ok, esto es por la arena. Ok, muy bien. Te digo que luego no sé si es porque me faltó generarlo o porque realmente, pues, es simplemente la arenita que hay allí. Vámonos. Sube, 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 sube. Tienemos derecho todavía. Esto está techado. Esto para pasar por aquí es medio complicado por abajo al menos. Malicia, no llegué. Y está haciendo de noche. Todavía no. Ok. Vamos a continuar mientras tanto. Rellenando todo esto. Que se rellene, que se rellene, que se rellene. Ahora sí. Todavía no. Por acá es donde le falta más rellenito. Más que por la orilla. Es por aquí es donde está. Más faltante. Vámonos, hijo. Vámonos. A ver si no me pierdo para regresar a la casa porque esa es otra. Estoy aquí explorando y de repente, pum, ya no sé ni para dónde es. Ahí estás. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se rellena, se rellena. Ahí está el caballito. En serio, luego las nubes generan formas muy raras que pienso que son construcciones. ¿Por qué se generan así? ¿Quién sabe? Se ve raro. La galleta. ¿La galleta sigue con la generación antigua? Creo que sí todavía. Me impresiona cómo, a pesar de que hay pedacitos intermedios, aún así, lo nuevo se adapta bastante bien. O sea, para los pedacitos que no estaban explorados, rodeados por zonas exploradas, se adaptó bastante, bastante decente. Yo pensé que iba a romper más feo el mundo. Pero no, mira. Esto sí, por ejemplo, si se rompió. Esto no sé si se rompió por la nueva generación o así ya estaba. O más bien era un valle y de repente se generó el agua y no pudo rellenaarse. Ok. ¿Vemos rellenar más de este lado? Ya da falta ese hoyo en medio grandote de ahí. Pero la mayoría está llena. Ay, ya decía yo que se veía raro. Dije, no manches, ¿qué ves con ese lobo? Dije, no manches, se ve muy raro. Pensé que tenía sangre o algo así, pero no. Era la carnita del borrego que se veía raro. Vea, aquí también se llenó, se llenó chistoso. Supongo que sea una cueva normal. Y después se hizo una cueva inundada. A ver, vámonos. Acá también. Sube, 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 sube. Ay, hijas, aquí le costó un poquito más generarlo. Mejor porque le tapaba la montaña y pensé que no la iba a ver. Ya me terminamos. Y aquí es para la zona de pantano. Para cazar slimes está bien. Pues es que está muy roto el pantano. Mira, tengo una zona en la parte inferior. En la parte central inferior hay una zona de pantano. Más hacia la derecha se continúa. Y ahí se rompe y se vuelve a continuar. Está raro cómo se generó el pantano en esta semilla. Muy roto. ¿Por qué se generó así? ¿Quién sabe? Pero así decidió generarse. Vamos, 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 vamos. Vamos a esa esquinita. De ahí me voy para la derecha. Y cuando me acerca la mancha esa de ahí en medio, pues ya la genero. No sé si es de noche o es por el pantano. Acabo de dormir, ¿no? Prácticamente. Y hasta ahí generamos este lado. Ya no manches la montañita de acá de la izquierda. Esto de aquí se ve como que se entiende un poquito. Se ve chistoso como de repente hay una piedra así. Ok, vamos todavía para enfrente. ¿Sí está generando también la esquina? Sí, sí, sí. Según esta sí. Vamos para adelante. Con los sitios, creo que esto luego no carga bien. Porque voy más rápido de lo que alcanza a cargar en el mundo. Por eso se alcanza a ver raro Y no termina de cargar lo que tenga que cargar Más aparte que No puedo tener la distancia interna tan alta Porque le va a costar mucho al Xbox Renderizar todo Y va a valer gorro, o sea se va a crashear Y no, no es plan Que voy a desviar para allá Bueno, te he ido para acá todavía Este es el arbolito Y de aquí ahora sí vamos para allá Para rellenar ese hoyito de ahí Que vaya que es un mapa muy muy extenso Seguramente aquí hay arena, pero por qué O sea, yo no veo la arena Ah, será el río Ah, sí, es esto de aquí del río Y también tenemos el pantano Así que terminamos de generar el pantano Que también aquí se ve a medias Veo que está chistoso la generación del pantano Muy, muy Pantanitos muy chiquitos y luego ya normal Vamos, 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 vamos Que se genere todo, 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 todo el pantano Todo, todo, todo el pantano Así mínimo ya no se ve tan chiquito ¿Cómo va? Vamos ya Arena, arena Ay, hijos, ¿qué pasó? Si es un camino así medio raro Ahí está, ahí está, ahí está Se está rellenando más bien Como que se está rellenando el agua O no sé ¿Qué pasa aquí, carnal? A ver si pongo un cubito de agua aquí ¿Se empareja todo? No, no se termina de emparejar Ahí También le falta Es que no sé para qué pasó Porque hasta los slip-ups se rompieron Ah, es que se aumentó el nivel del agua Un bloque Porque mire, aquí estaba normal Y de repente, pum Un bloque más ¿Puedo poner agua aquí? No sé lo que me quería Ponemos aquí un bloque de favor Ahí está Agüita Más o menos Y aquí Agüita ¿Es empareja? No, no, termina de emparejarse Pues bueno, eso se queda así Se ve raro Ahí sí, ¿para qué va a ser generado? Al aumentar el nivel del agua Como que se generó raro Oh, ¿estos son de cinco? Ah, son de cuatro todavía Es que lo vi muy grandote Uno, dos, tres Ah, son de cuatro Solo se va a dejarlo Porque como son pares Como que se ven bonitas así Así que se ven como que El conjuntito Esa es arena También es que falta de generarlo Creo que esa es arena Sí, esa es arena Que vamos a generar también por acá Creo que ese pedazo de allá Que está ahí Creo que ese también falta de generar Pero eso estamos cerca de la casa Así que no tengo tantos detalles Después lo genero Casi terminamos de generar esto Y ya se está haciendo de noche otra vez Pero me voy a acercar allá Porque ansia que se me hace feo ver eso Así en medio general Me voy a poner Porque si no se está haciendo de noche Y no tengo velocidad Y me va a comer la noche Necesitamos hacer otra caja de shulker De favor La semilla sé que sí La tengo de este lado Pero esta de acá no Esta de aquí De favor Semillas Las pepitas Las pepitas no tengo de este lado A ver Todavía no puedo dormir La corriente tampoco la puedo poner Aquí sí La bonita bola de nieve Dame esto Y me llevo ambas cajas Ahora sí Pasión de velocidad ¿Cómo vamos con el tiempo? Pues igual ya vamos a por aquí Vamos a dejar el capítulo Así que por el momento Muchas gracias por ver Dale like si te ha gustado Suscríbete Comparte con tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Pasa Si me estás viendo desde Facebook Pasa por mi canal de YouTube Si me estás viendo desde Facebook Pasa por mi canal de Facebook Pé mis dedos No me hagas que te apetezca Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego Y adiós